Hola, hola, yo soy Nadia y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les comparto este video en el cual les voy a platicar cuál ha sido mi tratamiento favorito para hacer crecer el cabello hasta el momento de todos los que he utilizado. Les voy a platicar un poquito acerca de todos los tratamientos que he utilizado y pues sí, si quieren saber cuál ha sido mi tratamiento favorito hasta ahorita, cuál ha sido el mejor para mi cabello desde mi experiencia, bueno pues quédense viendo. Rapidísimo, antes de pasar al tema los invito a que se suscriban al canal, que activen esa campanita de notificaciones si es que a ustedes les gustan este tipo de videos de remedios caseros para el crecimiento del cabello, que si mascarillas, que si diseñas, que si compritas, todo eso lo van a poder encontrar aquí en el canal lunes, miércoles y viernes y también los invito a que me sigan en mis redes sociales o los links se los dejo en la cajita de descripción y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El primero que les quiero platicar es del tratamiento con el que empecé a subir videos a este tipo en el canal y que justamente después me di cuenta de que a ustedes les gustaba muchísimo este tipo de videos y estoy hablando del shampoo de cebolla, un tratamiento que nos prometía aportar brillo, que nos prometía fortalecer el cabello y obviamente darle un crecimiento saludable. Los tres beneficios creo que me cumplió bastante bien, me gustaba muchísimo cómo dejaba el sobrecito del cabello, sí se veía un brillo pues extra, digamos, no era como un brillo normal, sino que sí brillaba de más. En cuanto al crecimiento sí, sí me ayudó y ahí va lo que varias personas me han preguntado, el aroma. Es un tratamiento, es un remedio que sí, mientras te estás bañando el aroma es muy muy fuerte, incluso hay personas que quizá me dijeron que no habían tolerado el aroma y que no lo habían vuelto a utilizar por el aroma y pues sí, debo decirles que sí, yo dejaba apuestando el baño a cebolla, pero ya después de un ratito ese olor se iba por completo. El siguiente tratamiento que utilicé fue el shampoo de café y este prometía fortalecimiento del cabello, prevención de la caída, brillo y suavidad, mayor volumen y crecimiento del cabello. Ok, fortalecimiento y caída creo que no me funcionó del todo, no me fue muy bien, simplemente a lo mejor mi cabello no, pues no, no quiso recibir esos beneficios del tratamiento, entonces a mí en lo particular no me funcionó para la caída ni para el fortalecimiento. Brillo y suavidad, sí, se veía muy bonito el cabello también, se sentía extremadamente suavecito, sí sentía una mayor cantidad de cabello a pesar de que estaba cortito en ese entonces, o sea, yo sentía ya que mi cabello estaba pesando demasiado y sí hubo un crecimiento del cabello, bastante diría yo. El siguiente tratamiento fue el agua de arroz y que había escuchado muy buenos comentarios acerca de este, pues sí, de este tratamiento, de este remedio y es que prometí aportar brillo y suavidad, quitar el frizz, fortalecer el cabello, reparar puntas, alisar el cabello, prevenir la caída del mismo y el crecimiento. Ok, brillo y suavidad, sí, también, incluso después de que utilicé el tratamiento, unas semanas después yo seguía sintiendo mi cabello bien, bien suavecito. Quita el frizz, sí, también siento que ayudó bastante, sí fortalecía el cabello, sí prevenía la caída, sí reparaba también las puntas, sí sentía que también alisaba un poquito el cabello, no algo extremo obviamente, pero sí lo notaba más manejable, sí, sí lo, o sea, estaba un poquito más lacio de lo normal y eso me gustaba. En cuanto al crecimiento, sí, sí me creció bastante, solamente utilicé este tratamiento por un mes porque siento que se desperdiciaba mucho arroz y en ese mes sí noté un gran crecimiento del cabello. El siguiente tratamiento fue el agua de papa, que sus beneficios eran fortalecer el cabello, prevenir la caída del mismo, brillo, suavidad, restaurar canas, limpiar muy bien el cuero cabelludo y el crecimiento del cabello, ok, fortalecimiento y prevención de la caída, sí, sí me ayudó bastante, brillo y suavidad también se sentía muy suavecito y se veía muy brillosito, o sea, se veía bonito el cabello, restaura canas, bueno, pues no les puedo decir porque no tengo canas, pero si alguien lo probó este tratamiento, agua de papa, pues igual díganme si les funcionó. Luego también, limpia cuero cabelludo, sí, notaba muchísimo la diferencia porque podía estar sin lavar mi cabello un día y no se notaba para nada grasoso. Y en cuanto al crecimiento, sí, sí me ayudó también, sin embargo, este tratamiento también nada más lo utilicé un mes y les voy a explicar el por qué. Desde ahorita les digo que ha sido uno de los tratamientos que menos me ha gustado porque para mí es como muy tedioso y fastidioso estar aplicando las cosas con atomizador. O así directamente, porque a pesar de que colaba muy bien los restos de la papa, se quedaba atorado todo en el atomizador y ya no salía y me desesperaba mucho, me da mucha flojera estarme aplicando así este tipo de tratamientos. Entonces, después, no saben ustedes después de utilizar esto, cómo me costaba desenredar mi cabello. El cabello se enredaba muchísimo, es por eso que decidí solamente utilizarlo un mes porque sí, hasta el momento ha sido el peor tratamiento que he probado. El siguiente tratamiento que usé fueron las semillas de papaya, shampoo con semillas de papaya y los beneficios son los siguientes. Repara el cabello, combate cabello seco y frizz, fortalece y previene la caída del mismo, brillo y suavidad, exceso de sebo, impedía el exceso de sebo y caspa y el crecimiento. Lo primero, sí siento que reparaba el cabello, sí había brillo y suavidad, fortalecimiento y prevención de la caída, no, no me ayudó casi en nada, probé con otro shampoo para ver si era eso y no, tampoco, no me ayudó. El exceso de sebo y caspa, caspa no tengo, pero sí me ayudó también bastante con el exceso de cebito, también podía dejar mi cabello sin lavarlo un día y no pasaba nada, no se veía feo y en cuanto al crecimiento, también me ayudó bastante, sí, mucho, de hecho aquí puse, sí, mucho, sí, sí me creció, ustedes pueden ver los videos de resultados y obviamente pueden ver las fotos para que no digan esta vieja me está mintiendo, pues no, no le estoy mintiendo. En cuanto al cabello seco y el frizz también ayudaba bastante, si yo pasaba mi mano así, no se venía todo el cabello hacia mi mano, no lo seguían, no seguían a mi mano y tampoco sentía que reseca el cabello y creo que sí también lo hidrataba bastante bien. El penúltimo tratamiento que he utilizado fue el agua de avena y esta, bueno, prometía reparar el cabello también, hidratar, brillo, suavidad, fortalece el cabello y previene la caída, mayor volumen, alisa el cabello y el crecimiento. Este tratamiento ahora entiendo que es ideal para personas con cabello seco, sí, porque sí hidrata bastante el cabello, pero para mí que tengo cabello graso sentía que me sacaba más grasita. Después, fortalecimiento y caída tampoco me ayudó, no sé a qué se deba que no, tampoco me ayudó casi en nada de esto, si me ayudó a lo mejor un 40, 50, hasta 60% ya fue demasiado mayor volumen. No, a pesar de que sí sentía cabellitos chiquitos, no sentía mi cabello tan pesado o no sentía como una melena muy grande y en cuanto que alisa el cabello también sentía una diferencia, no algo tan exagerado, pero también veía, o sea, me era más sencillo peinarlo, no, si no me quería peinar a lo mejor un día podía traer el cabello sin absolutamente nada de calor y el cabello se veía bonito, estaba manejable, se veía un poquito liso, pero tampoco nada exagerado y en cuanto al crecimiento sí, también creció bastante y en cuanto a ese beneficio también me gustó mucho. El tratamiento actual, el que estoy utilizando actualmente es el romero y también había escuchado muy, pero muy buenos comentarios acerca de este tratamiento y es que sus beneficios son ayudar a disminuir ganas, oscurecer el cabello, impide también el exceso de sebo, fortalece el cabello, previene la caída, combate la caspa, brillo y suavidad y crecimiento del cabello. Justamente les acabo de subir hace poquito, hace una semana, si no mal recuerdo, el video de resultados para que vayan y lo chequen, de hecho les va a estar apareciendo como sugerido y hasta ahorita les tengo que decir que sí, es un tratamiento que sí me está gustando, de hecho empecé esta semana a utilizar el segundo mes para ver obviamente los resultados y ese video lo van a tener, si no mal recuerdo, el 12 de abril para que estén súper, súper pendientes, pero hasta ahorita es un tratamiento que en general sí me ha gustado. Y ahora sí llegó el momento de platicarles cuál ha sido mi tratamiento favorito hasta el momento, lo que más me ha gustado hasta ahorita, siéndoles muy muy honesta y desde mi experiencia, el shampoo de cebolla no lo volveré a utilizar simplemente por el aroma, pero desde el principio dije que el shampoo de café era de mis favoritos a pesar de que no me ayudaba con la prevención de la caída. Luego viene el agua de arroz, dejaba mi cabello muy bonito y también creció bastante a pesar de que solo lo utilicé un mes. El shampoo con semillas de papaya también fue de mis favoritos, me ayudó muchísimo con el crecimiento y me gustaba mucho el resultado que dejaba a pesar de que tampoco ayudaba con la prevención de la caída. Y hasta ahorita el romero. Esos cuatro. Y se dan cuenta, casi ningún, más bien, solo creo que el agua de arroz me ayudó con la prevención de la caída. Y si se dan cuenta, ninguno de estos cuatro que les estoy mencionando, shampoo de café, el shampoo con semillas de papaya y el romero, me ha ayudado mucho con la prevención de la caída ni el fortalecimiento del cabello, pero han sido mis favoritos para el crecimiento. Prevención de la caída, creo que me ayudó bastante el agua de papa. Sí, también el shampoo de cebolla me ayudó muchísimo. Sin embargo, son dos tratamientos que sinceramente, desde mi punto de vista, no volvería a utilizar uno por el aroma y el otro porque me era muy difícil desenredar mi cabello. Esa es como mi experiencia, lo que mi cabello ha vivido con estos tratamientos y es mi opinión más sincera. Si a lo mejor ustedes tienen algún tratamiento favorito, bueno, pues, no es como que si yo les digo este es mi favorito de favoritos, es porque ese deben de utilizar, porque recuerden que no todo lo que me funciona a mí les va a funcionar a ustedes o viceversa. Lo que a lo mejor a ustedes les funciona, a lo mejor a mí no me va a funcionar absolutamente para nada. Entonces, creo que esto ya es decisión de cada quien, saber y decidir justamente cuál es el que utilizan, pero desde el principio y lo sigo diciendo, el que sí recomendaría, porque muchas personas me han dicho que ayuda mucho para la prevención de la caída, es el shampoo de café. Si tengo que elegir entre todos, me quedo con el shampoo de café porque me ayudó muchísimo con el crecimiento del cabello. Hasta aquí este video acerca de cuál sería el tratamiento que mejor me ha funcionado o mi tratamiento favorito para el crecimiento del cabello. Ya se los dije, sí. Tengo cuatro, shampoo de café, agua de arroz, shampoo con semillas de papaya y ahorita el romero, pero así el top, el que sigo ocupando, el número uno, a no ser que el romero lo desbanque, es el shampoo de café. Si este video les gustó, no olviden regalarme un súper, súper like, que me ayuda muchísimo, eso nos ayuda mucho a continuar creciendo en el canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, ayúdenme a llegar a 30 mil, por favor, ayúdenme a llegar a 30 mil suscriptores. Estoy muy, muy contenta y agradecida con todos los que se han suscrito, síganme en todas mis redes sociales y yo los veo el lunes con el siguiente video que es la reseña de una paletita de sombras, de una marca que es la primera vez que voy a utilizar. Así es que, los veo el lunes. Cuídense mucho. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!